... ...de la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Columna, Nuestra Señora de la Amargura, se va a organizar un certamen de bandas a beneficio de la restauración de Nuestra Señora de la Amargura. También agradecerle la participación a todas las bandas que apoyan este evento, que desde que Santi, que fue el que tuvo la iniciativa de organizar el certamen, en el momento que se puso en contacto con ellos, todos quisieron participar en tal evento, con su participación. Las bandas que participan, la agrupación Nuestra Señora de la Amargura, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Columna, la agrupación musical María Santísima de los Dolores, la agrupación musical Santísimo Cristo del Carvario de Castellá, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud, banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la centuria romana, y la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Rosario. Tanto en mi nombre como en el de toda mi Junta de Gobierno, agradecerle su colaboración. Y en breve, muy poquito, ya estará aquí, y estará para procesionar mediante este próximo jueves santo. Lo que presentaba era un desamble de su mascarilla, dado a eso, pues, no, no, veíamos que no podíamos presentar, y el... ...decerle, como ha dicho el hermano mayor, bueno, primero a la hermandad por dejarnos tener esta iniciativa que hemos tenido hacia la hermandad, como cofrades que somos de la misma también, y, por tanto, pues, colaborar con la restauración de Nuestra Señora, que es lo que... ...la idea de hacer este certamen, y, por supuesto, agradecerle a todas las bandas su participación y su buena disposición a hacer este acto posible, donde hemos puesto, desde luego, mucha ilusión, pues, por el bien de lo que nos ocupa, que no es otra cosa que la restauración de Nuestra Señora. Bueno, imagino que, tal y como se está viendo en el cartel, pues, es un concierto bastante importante, porque participan todas las bandas de Paso de Cristo de Linares. Ha costado trabajo, por supuesto, pues, organizarlo, porque, en fin, son noches ya de cuarema, todas las bandas tienen sus ocupaciones, sus actos, pero, bueno, con esfuerzo, con dedicación, con diálogo, pues, hemos llegado a un acuerdo y hemos podido concretar este día y esa noche, y, bueno, pues, esperar que la asistencia sea masiva, dado el carácter de este evento, y agradecerles, por supuesto, tanto a la cofradía, a su punta de gobierno, a las bandas y al pueblo de Linares por su asistencia y por su acogida al acto. Muchas gracias. Bueno, pues, desde la agrupación de cofradía, decirle a Fran como hermana mayor y a todos los miembros y hermanos cofrades de la hermandad de la columna, que todo va a salir bien, que vaya a tener el teatro lleno y que la Virgen de la Amargura ya mismo está aquí y la vamos a ver el jueves santo por las calles y no os preocupéis que va a venir estupendo. Y muchísimas gracias a todos por venir, espero que le den bastante difusión a los medios, porque un evento de estas características necesita que vaya la gente, porque no es para caridad ni es para cualquier cosa, es para restaurar una imagen nuestra de Linares que si no la vemos en la calle ya no se viene a Semana Santa igual.